Las ocasiones que hemos tenido haber metido, hemos hecho unos primeros 25 o 30 minutos muy buenos, donde las ocasiones que hemos tenido han sido claras y haber marcado con el calor que hacía, sabemos que el segundo tiempo iba a ser para tener la posesión, llevar el balón de los otros, iba a ser pesado porque ahí ya la gente está más cansada, la calidad ya empieza a pesar más lo que es el aspecto físico y bueno, el gol a ellos la ha hecho crecer, la ha hecho tener más confianza en la parcela defensiva y nos ha costado, hemos intentado buscar variabilidad en cuanto a cómo atacarles, es un partido que sabíamos que se podía dar y lo habíamos preparado para buscar diferentes formas de atacar y bueno, no hemos podido, las ocasiones que hemos tenido no se han metido y está claro que esto nos tiene que hacer crecer, es un resultado duro para todo el trabajo de los chavales, pero a partir de aquí hay que seguir. Sabemos que la categoría va a ser dura, hemos vivido estos partidos en pretemporada, los chavales son jóvenes, dos chavales con 17 años que yo creo que han hecho un buen partido, buena aportación al equipo, tienen que seguir creciendo, todos tenemos que seguir creciendo y la categoría es esto, equipos que te pueden marcar antes y tenemos que intentar saber buscar alternativas para poder remontar partidos. En pretemporada ya nos ha pasado también, lo hemos remontado, hemos empezado algunos partidos perdiendo, hemos podido remontar y ahí estamos trabajando. Y la otra parcialidad es el aspecto defensivo, sabemos que con la portería cero se gana mucho. Todos, como digo, tenemos que aprender de cómo es el partido, de saber tomar las decisiones adecuadas, de poder ayudar a los chavales durante el partido, que es lo importante. Y bueno, tranquilos, sabiendo de que esto es fútbol, sabiendo de que puede pasar, jodidos, muy jodidos, a nadie le gusta empezar perdiendo, sobre todo porque haber ganado para todos ayuda a todo ese trabajo que estamos haciendo. Nosotros somos muy críticos con nosotros, hay partidos que hemos ganado en pretemporada y hemos sido muy duros y críticos con nosotros, no solamente la victoria nos hace ser positivos, porque también puede haber errores, pero en el caso de hoy se ha perdido, yo como entrenador lógicamente estoy jodido, pero quiero transmitir positivismo a mis chavales, al club, porque estamos en formación y tenemos que seguirnos, que ahora ya el próximo partido es el más importante.